No todo el mundo consigue, porque hay gente que decían que la música más a las fieras, incluso a algunos la técnica o el saber, les vuelve personas normales y con cultura. A estos chicos parece que no levantan cabeza y siguen siendo tan zopencos como en su día les parió su madre. Enhorabuena a todos ellos porque están acorde precisamente a la categoría que demuestra este programa noche tras noche. Recibimos con un fuerte aplauso, supongo, aunque sea de palmas sordas, y en sus hogares ustedes lamentense, porque sí, sí señores, sí, tenemos hoy con nosotros a Siniestro Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!